Vas a la cuarta dimensión Sí Y tenés que llegar a la casa de alguno de tus amigos Bien, perfecto Pero tenés que llegar Pará, Fede Si hay... Vos siempre te perdés O sea, tratá de elegir bien el camino Porque si no pasa lo de siempre Pero vos no sabés lo que pasa Cuando uno entra a la cuarta dimensión De repente siente como algo que lo tironea Y aparece en un lugar ¿Cuándo voy a ir con vos a la cuarta dimensión? ¿Cuándo va a ir a la cuarta dimensión? Nadia, ¿cuándo va a ir a la cuarta dimensión? ¿Cómo voy a ir a la cuarta dimensión? Fede ¿Eh? Mira, Eugenia ¿Qué dijo? Cuando me enamore ¿Cuándo te enamore? Ah, porque tiene los anteojos para enamorar Esos anteojos son para ver las cosas con más amor, ¿no? Sí, dice Bueno, me voy Bueno, ¿te vas a la cuarta dimensión? Sí, me voy ¿Te vas con Yeso? No sé, ¿Yeso querés venir? No Está con la cabeza abajo del sillón porque te di calor Bueno, nada Eso yo Vos viste con unas cosas Suerte Elegí bien el camino Tú eres un hombre muy bien Cuarta dimensión se dice Te vas en idioma rodantino Muy bien Anotalo, anotalo Fíjate que vas Y llegá, Fede Y llegá, por favor Vamos a jugar a nuestro juego de sombras Tenemos un montón de objetos que vos que estás ahí Que nos estás mirando en algún lugar de nuestro país Tenés que adivinar Tenemos un minuto para este juego Y muchos objetos para adivinar Nasa ¿Vos querés jugar conmigo? ¿O te vas a ir con Fede? Porque no sé, como quieran Pero si usted está en la cuarta dimensión Y a mí no me dejan en la cuarta dimensión Ah, es cierto que a vos no te dejaban Es cierto Porque la última vez Sí No, 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 no No, no, no No, no, no Viste que el cambio es terrible Vamos a jugar, recibo se llama Ah, pero Fede 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 Fede, ¿estás en algún lugar? Fede Ahí está Llego a algún lugar Oh, Dios Qué bonita No, no No, no ¿Qué pasa, Eugenia? Masalina, pero vos me tendrías que defender Vos sos el hombre No, no, no Venga de acá Venga de acá No, no Le quiero decir una cosita al oído Sí Están bien locositos que tenés vos Ah, existe Pero está un poco No, no Pero Eugenia, las cositas te quedan ahí No, no No, no No, no No, no ¿Dónde tenés la vena, Eugenia? Yo soy re buena, eh ¿Dónde está la vena? La vena, no, no hay No hay vena Vení, no, no Vengan a la luz, vengan a la luz Un besito Un besito de la cosita Un besito de la cosita ¿Qué haces, Federico? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué? ¿Te viste? ¿Alguien tiene un espejo para que se vea? Mirá El cuecito de ese Pasame el cuecito Mirá ¿Qué me queda? Un cuecito Laura, el cuecito de Laura Vení, Laura Vení, Laura Vení, Laura Vení, Laura Vení, Laura Y se fue nomás, Nazareno Ahí está Ahí está Bueno, tenemos que jugar No, nadie Es así No tenés trabajo Tengo un hambre, Eugenia Tengo un vasito de sangre, por favor Nadie tiene un vasito de sangre, voy a ir Escúchame, Fede Para, para Ya sé, ya sé A ver si ahora por lo menos Es un vampiro bueno Es un vampiro bueno Es un vampiro lindo ¿Cómo le va? Te están mirando a vos El amor me ha invadido ¿Qué pasa? ¿Somos amigos o no somos amigos? Hay amigos en la casa No, Fede Baja Nos estamos yendo a cualquier lado y tenemos que jugar No tenemos que perder el tiempo porque estamos en vivo y son las 17 Chicos ¿Qué pasa? Un abrazo Un abrazo, un abrazo Ahí está Ahí está Vamos a jugar en su llamado Vamos A ver, dale Hola, hola 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 ¿Quién sos? Micaela Hola Micaela, ¿cómo te va? Hola Micaela, ¿cómo te va? Hola Micaela, ¿cómo te va? Bien Perdón que Federico no llegó, pero es que siempre se pierde en la cuarta dimensión Vos lo viste como es Micaela, ¿cuántos años tenés? Ocho Ah, ocho, muy bien ¿Cuál es tu comida preferida, Mica? La sopa de arroz La sopa de arroz Muy bien Micaela, ¿de dónde sos? De Tablada De Tablada, ¿y cómo está el tiempo? ¿Llueve? ¿Llueve? ¿Mucho? No No, ¿refrescó un poquito? Sí, parece que sí Chicos, hace calor, por Dios, por Dios Ay, sí, por favor, qué calor, sobre todo para ser un vampiro, hace mucho calor Muy bien ¿Vamos a jugar? Dale, vamos a jugar ¿Todos listos, listos, todos para uno? Todos para uno Ay, no, yo no Ay, qué mala onda A ver si me agarra un germen en la mano Ahora le voy a decir, ¿cómo no vas a venir? Se me está descontrolando el boliche Micaela Sí ¿Vamos a jugar con vos? Bueno ¿Con quién estás en casa? Con mis abuelos, mi prima, mi mamá y yo Ah, son una banda ahí ¿Y están todos mirando el programa? Sí ¿Les gusta? Sí Bueno, me voy a sentar para jugar con vos Te cuento que hasta ahora el récord de objetos que adivinaron en un minuto es de 13 Vamos a ver cómo te va vos Hay muchos en casa, así que todos jugando con Mica Eh, cuando vos quieras A ver, para Compañeros, ¿están listos? Bien Micaela, ¿vamos a jugar? Sí Entonces, un minuto para vos Tiempo Primer objeto A ver ¿Qué vemos? Yo me voy a poner bastante cosas así Bicicleta Veremos, veremos Vamos con otro objeto Teléfono Ajá Y a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? Mirá, para mirar Largavista Vamos a ver Micrófono Fede la mano Bien, vamos con otro ¿Qué es eso? Eh, difícil este Esa Vamos con otro Vamos Todos jugando en casa con Micaela Gorro Vamos con otro objeto Vamos, chicos ¿Qué es eso? Mostrá bien A ver, ¿qué es eso? Un boy Bien Vamos con otro objeto A ver, a ver El tiempo está corriendo Palitos chino Palitos chino Vamos con otro objeto Muy bien A ver, a ver, a ver Rociador Tiempo Tiempo Vamos a ver Cuántos objetos Mica Adivinaste Dale Sí Vamos a ver Cómo te fue El último me encantó Y me vendría bárbaro Para este momento Por favor Compañeros Y amigos Queridos Vamos a ver Cómo le fue a Micaela ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ajá Bien, bien Federico, ¿te cambiaste el peinado? Ah, sí Un poquito ¿No está mal? No, te queda divino Divino, te queda el último Es furor del verano Muy bien, perfecto Vamos a mostrar los objetos Entonces para ver Si los adivino o no Perfecto Sí, Mica Bien Mica, mirá Uno Rociador Bol Muy bien Dos ¿Qué dijiste? Teléfono Muy bien Palito chino Para agarrar los dedos De Eugenia Muy bien Ahí está Sombrero Había dicho Perfecto Una boina Pero bueno Bien ¿Qué más dijo? Micrófono Micrófono Muy bien Bicicleta también dijo Bicicleta dijo Acá está Sí Larga vista Mirá Larga vista Bicicleta Y perchero dijo Y perchero ¿Y dijo todos los objetos bien? Los que mostraron Todos bien Mica, un aplauso para vos Nueve aciertos tuviste Igual, mirá Te mereces un aplauso Para haber participado ¿La pasaste bien? Muy bien Bien Ay, qué linda voz tenés Sos muy dulce vos Gracias Yo le quería preguntar a Mica ¿Qué le gusta hacer a Mica? ¿Le gusta bailar o pintar? Bailar ¿Bailar? ¿Y qué música te gusta? Reggaetón ¿Qué música te gusta? ¿El rock? ¿Te gusta el pop? ¿Te gusta la danza árabe? Reggaetón Es reggaetón Es reggaetón ¿Dónde está? Bien Bueno, Micaela Mandale un beso a toda tu familia Abuelo, abuela A todos los que están ahí en esa casa Bueno Le mando un saludo A mis primos de España A mi tía Lore De Italia Y a mi tío Guillermo Y a mi tía Mari ¿De dónde son? ¿De dónde son? A mi papá Javier Ajá Y a Raúl y a Susana ¿Quién es Raúl? Uno, uno de una perfumería Bueno, te mandamos un beso grande, ¿no? Un beso muy grande para vos Y para toda tu familia De todas partes del mundo Bueno, gracias Chau Chau, Mica